Autoridades de la UNCE firmaron dos convenios con la empresa Mi Hobby. El primero se trata de un convenio marco mediante el cual se llevarán adelante pasantías estudiantiles en el ámbito de la mencionada entidad. Asimismo, a través del segundo convenio se buscará el desarrollo de las prácticas profesionales supervisadas correspondientes a estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Ambos acuerdos tienen el objetivo de acercar a los alumnos a una experiencia práctica en el mundo laboral, de forma complementaria a su formación académica. Tanto para las prácticas profesionales como para las pasantías. Bueno, es muy importante tanto para la empresa como para la universidad, para que los chicos puedan desarrollar sus habilidades técnicas y todo lo que han aprendido en esta facultad y en la universidad, en las otras facultades. Seguramente es muy importante también para la universidad la firma de estos convenios porque en empresas como Mi Hobby seguramente van a poder aplicar todos los conocimientos que han aprendido aquí. Celebramos este convenio con una empresa de nuestro medio que va a receptar a estudiantes avanzados de distintas carreras en el área de la ingeniería fundamentalmente y que seguramente a través de las prácticas, tanto práctica profesional supervisada como de pasantías, van a adquirir los conocimientos propios del ejercicio de la profesión. Se llevó adelante la firma de un convenio marco entre la UNCE y la Municipalidad de los Telares Departamento Salabina. Mediante este trabajo conjunto se buscará el fortalecimiento del sistema educativo en la mencionada localidad y zonas cercanas. Las autoridades participantes de este acuerdo propusieron generar ideas y promover acciones en pos del desarrollo tecnológico, económico, social, educativo y cultural, pensando siempre en mejorar la calidad de vida de los habitantes. Para nosotros es una alegría poder contar con esta herramienta a través de la UNCE. Pensamos que es muy importante poder fortalecer la educación en nuestra localidad y poder acompañar a nuestros jóvenes, a nuestra gente de trabajo, porque estos convenios ayudan a toda esta gente a capacitarse para poder enfrentar la vida de una mejor manera. A partir de este viernes 15 y hasta el domingo 17 de octubre, se llevará a cabo la decimaprimera feria provincial del libro en el Centro Cultural del Bicentenario de Santiago del Estero, con actividades en otras sedes, Casa Argañara Salcorta, Casa Castro y Biblioteca Sarmiento, la editorial universitaria EDUNCE estará presente en esta nueva edición a través de la instalación de un stand y con actividades programadas. El día 15, un taller de lectura y escritura a cargo del periodista y escritor Walter Lescano. Más tarde, ese mismo día, la presentación del libro de la colección Literaturas, Perros de Tribunales, de Daniela Rafael. El 16, un segundo libro de la colección Literatura, 25 Watts, de Néstor Mendoza. Mientras el domingo 17, se presentará Redes Políticas y Elecciones en Santiago del Estero, de Hernán Campos. Para conocer más de estos nuevos títulos y los horarios de las actividades, puedes ingresar a las redes sociales de EDUNCE en Instagram y Facebook y seguir allí las actualizaciones. En la sala anexa del Paraninfo de la UNCE, tuvo lugar la presentación del libro titulado Cuba bajo el capó, una serie de relatos y experiencias de vida recopiladas por el escritor estadounidense Michael Shapiro en sus viajes a la isla caribeña. Dicha obra refleja el estudio antropológico de diversos aspectos de la vida social cubana, cuyo autor supo registrar a través de un gran número de fotografías y entrevistas, tras un arduo trabajo de investigación. Una propuesta distinta, una propuesta que tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con describir lo que nosotros podemos identificar como la idiosincrasia de un pueblo. Y vamos a encontrar seguramente, sin haber leído el libro, pero sí conociendo al autor y conociendo un poco de antropología y cultura universal, que encontraremos rasgos distintivos en esta cultura y en este hecho particular, que va a reflejar seguramente alguna idiosincrasia y algún elemento de la cultura también de nosotros aquí o en cualquier otra provincia de la Argentina. Entonces llegué a Cuba y enseguida vi un libro, un libro no mío, no escribiendo yo, sino un libro de testimonios de gente cubana ilustrando y mostrando esa pasión por el libro. Si tenés una buena idea, si vos sabes que es de por dentro, que estás haciendo bien, que estás haciendo algo, que alguna fuerza te puso aquí en la tierra para hacer, que tienes la capacidad de hacerlo, la oportunidad de hacerlo, los medios para hacerlo, que lo hagas. Desde mi punto de vista, lo que es lo suyo, yo tengo la suerte de haber hecho algo que es lo mío. Lembre públicos 15 19 20 20 20 20 21 22 20 20 20